¡Suscríbete! 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 Cuando a una fiesta fuimos juntos los dos Y ese día nos hablamos de amor Oh nena, quisiera bailar Mandándome tu mano quería creer Que por momentos fueras mi mujer Oh nena, quisiera bailar Quiere, 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 quiere bailar Quiere, 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 quiere bailar Quiere, 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 quiere bailar Y en esa noche, bella, algo pasó Y es que tú me jurabas amor Oh nena, quisiera bailar Era una noche, nena, en que sentí Aquellos besos que fueron de ti Oh nena, quisiera bailar Quiere, 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 quiere bailar Quiere, 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 quiere bailar Quiere, 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 quiere bailar 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 Y en esa noche en bella algo pasó Y es que tú me jurabas amor Oh nena, quisiera bailar Era una noche nena en que sentí Aquellos besos que fueron de ti Oh nena, quisiera bailar Quiere, 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 quiere 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 bailar